Estadita de Yaguchi, zapatos, lujo y botón Pero encima de mí te toca enter a ti Esta noche va a atacar No sé, no sé, no sé, no creo que no sé Todas las posiciones que quieran me enojarse Con tuve, no sé, no sé, no sé, no creo que no sé Triple X, hermana, siempre se pone bien acá Bendices en la vida, yo estoy aquí porque siento ya lo que te pido Que tú querías ir a hacerlo conmigo Pero también soy tu cuerpo favorito Comienzo a tocar, mamá, de morir y te pones risándonos No sabes lo que haces con tu mamá Ahora vamos a tratar de te cruzar Si no quisiera, chingarte no pierda Te muerto en la noche, la noche entera Te dejas tu espalda, te pierdas cabeza Tú sabes lo que haces No sé, no sé, no sé, no creo que no sé Con tuve, no sé, no sé, no creo que no sé Todas las posiciones que quiero me enojarse Con tuve, no sé, no sé, no sé, no creo que no sé Triste de aquí en la mañana, siempre se pone bien acá Yo no creo que no sé, no sé, no creo que no sé Todas las posiciones que quiero me enojarse Con tuve, no sé, no sé, no sé, no creo que no sé Triste de aquí en la mañana, siempre se pone bien acá Y yo no sé, siento que mis orillas no parecían acá Y yo no he metido, yo no encuentro sin pasar a mí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y yo no creo que no sé, no sé, no sé, no creo que no sé Que sabor, sí, no sé, no sé, no sé, no sé Interesorable No sé, no sé No sé, no sé tí, estás bien acá Iioè, no sé, no sé, en reprodu Gemeente, rubber Y yo tengo tractos. Los finestras, Con tuve, no sé, Yo no sé, Lo WOW Coz Lo quiero Lo sé ¡Gracias!